Primeramente quiero saludar a toda la gente que está presente esta tarde en esta huayunca organizada por los Alegres de Misque. Vamos a disfrutar un poco de lo nuestro. Alegres de Misque 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 ¡Gracias! 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 No me miras no más, el color que me dejó, no me miras no más, el color que me dejó, no me miras no más, el color que me dejó. Luz y sombra. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! No veo una carita Y me quedo en el corazón un sabor de una vida que yo deseo a la noche con tu regalo de espejo y como dice que quiero que eres un amor por la sabiduración y entregaré mi paso con tu beso pero yo soy un amor que quiero que eres un amor sabido de traición entregaré mi paso con tu beso con tu beso con tu beso con tu beso y los amigos arriba, las palmas las palmas arriba que suene un movimiento un movimiento con el corazón luna, luna, luna luna, 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 l Los hombres son un beso de amor Quiero pedirme no, por eso mi reflexión Me deja mi pasión Los hombres son un beso de amor Los hombres son un beso de amor Y las manos hacia arriba, las palmas, las palmas Mano más arriba, mano más arriba, que suene, que suene Siempre me olvidaré, pasaría a buscar Los hombres son un beso de amor Siempre me olvidaré, pasaría a buscar Y las manos hacia arriba, los hombres son un beso de amor Y las manos hacia arriba, las palmas, las palmas Y las palmas, los hombres son un beso de amor No, 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 jamás Nunca Así es Jamás te olvidaré Calera, 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 calera A ver, cantamos, cantamos, ¿cómo dice? Hoy que no le daré, sea de tabú Si no le puedo no, siempre le daré Si no le daré otra vez, otro nuevo que haré Que va a subir a su forma de ser Porque todos los quisimos, porque todos los amamos Ahora sí, ya repito, no olvidaré No, no, no lo olvidaré Y soltando, soltando Arriba, arriba, arriba Saludos bien para calma, saludos bien para calma Suena, suena, suena Dale, Erika Sigo, eso Oh, es que quiero mucho que te abra Cariño, tú eres en tu vida Oh, las cosas que las vencían Siempre se despega algo que me da en mi corazón Si me das por qué, por qué, por qué, por qué me fuiste Si eras fuí serum Un momento más que es un sueño de la辛craft y con mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? Soy una pasada por él ¿Por qué alcanocé mi corazón? Si se ve tú con otro amor Que se vaya, que se vaya A ver, a ver, chicas, cariño, chicas Si se ve tú con otro amor Que se vaya, que se vaya Vamos ahí, queridos, ay Hoy grito al pensionero Vamos ahí, queridos, ay Hoy grito al pensionero Los hombres cantando los hombres Quiero encontrar ese lugar Solo saben ni sufrirte Todos están Los hombres cantando, como dice De la ley de ese lugar Solo saben ni sufrirte Hoy grito al pensionero Y yo grito al pensionero Hoy grito al pensionero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!